Marbella va a contar con cámaras de seguridad en determinados puntos del municipio. Este es el acuerdo inicial que se ha alcanzado en la Junta Local de Seguridad que han presidido el alcalde y el subdelegado del Gobierno. El próximo paso es constituir una comisión que analice los lugares más propensos para los delitos y el tiempo de respuesta de los cuerpos de seguridad. Una vez que se instruya ese expediente, ha de remitir a su delegación del Gobierno y a partir de aquí, como digo, la delegación del Gobierno será quien determine definitivamente si se instalan cuántas cámaras y en dónde exactamente. Pero es una muy buena noticia, muy buena medida. Estamos completamente de acuerdo con determinados puntos calientes, sobre todo porque van a servir de elemento disuasorio para que se proyecten esas cámaras de videovigilancia, de seguridad, que van a estar en manos, como no podría ser de otra forma, y como marca la ley de los responsables de la Policía Nacional conjuntamente con la Policía Loca. Tanto el subdelegado como el alcalde han subrayado la evolución favorable de los datos de criminalidad que se mantienen con una tendencia a la baja, destacando el descenso en un 70% de los robos con violencia en viviendas o el aumento en un 2% del número de detenidos. Esa delincuencia afecta principalmente al ámbito del turismo y el turismo ha subido nueve puntos y hemos mantenido los mismos niveles, eso es importante. La Junta Local de Seguridad también ha analizado las carencias de personal que sufre la Comisaría de Marbella y que se está abordando a través de la reposición de efectivos. Tenemos no solamente abierta una convocatoria de oferta pública de empleo a nivel nacional, sino que tenemos también los refuerzos que han venido en verano y que nos supone también un incremento sobre la plantilla estable que hay ahora mismo en el catálogo. Pero sí le puedo decir que nuestro catálogo actualmente se encuentra sobre un 80% de los efectivos que hay en el municipio de Marbella. El subdelegado del Gobierno se ha mostrado convencido de que las ayudas del Gobierno central tras los daños acumulados por las recientes lluvias torrenciales llegarán a la provincia durante 2017. Una vez que nuestra provincia ha sido declarada zona afectada gravemente, toca hacer una propuesta de valoración de daños que aún no está concluida. Entendemos que durante el año 2017 se va a hacer efectivo, claro que sí. Esto necesita al menos un trámite, piensen, vamos a ver, se tiene que elaborar un real decreto, aprobar, elaborar por una parte, aprobar por otra parte por el Consejo de Ministros y por otra parte los propios, una vez que se haga la convocatoria para los ayuntamientos, los propios ayuntamientos instar, como digo, al Ministerio de Interior la participación en este tipo de ayudas.